Comenzábamos nuestro repaso a la actualidad con el ruso madrileño Petrov, una de las sensaciones del momento y con él seguimos, porque ha improvisado una pequeña lección con nuestra reportera María Machetti. El zar nos enseña cómo se deben lanzar los golpes bajos al cuerpo. Pues estamos hoy con Petrov, todo un placer, enhorabuena por tu último campeonato. Muchas gracias. Que te quedas en el sexto puesto del mundo, ¿no? Eso es, después de ganar el torneo que gane en Estados Unidos, me han colocado en la lista mundial el número 6. Enhorabuena. Todo el torneo que hice, porque yo lo que hice es un torneo de la televisión americana, hice tres combates en tres meses. Ha sido duro, pero bueno, los tres combates me salieron muy bien. Sobre todo el último rival que era el más duro de todos, que era un mexicano ya experimentado con muy buena pegada, mucho más grande que yo. Y la verdad que me salió perfecto el combate. Bueno, Petrov, nos vas a enseñar hoy un poco de técnica. Sí. ¿Cuál es tu mejor golpe o el que más te ha ayudado a ganar combates o cuál es el que más te gusta? Mi mejor golpe es en el gancho al cuerpo, el gancho en el hígado. Pero todos a los que les he pegado dicen que es mi golpe más fuerte y se me da muy bien. Así que, si queréis, yo os enseño ese golpe y algún golpe más. A ver, ¿qué hago? Yo me defiendo, ¿no? Sí, ese es mi mejor golpe. El hígado se encuentra aquí, en la parte derecha del cuerpo. Entonces, yo lo que hago es seguir pegando aquí siempre. Normalmente los boxeadores se tapan muy bien con el codo. Sí, hay que bajar el codo. Entonces, lo que yo hago es tirar muchos golpes arriba para que lo bloqueen, para que se descubran y entonces ya pegar mi golpe en el hígado aquí. O cuando veo que no me sale, que lo bloquea muy bien, lo que hago es desplazarme en un lado y pegarlo, en vez de un gancho, pegarlo como un crochet por detrás del codo. Y ahí es donde se caen al suelo. Tú te desplazas hacia la pierna, te agachas, preparas el golpe y lo sacas por detrás del codo. Eso es, aquí. En esta zona está prohibido pegar, pero mientras no pases de aquí, está bien. Y aquí justo me coges el hígado. Y eso duele, ¿no? Eso duele mucho. Duele más que ningún otro golpe. ¿Qué más nos puedes enseñar? Pues uno de mis golpes favoritos. Me gusta mucho trabajar sobre los golpes del rival. O sea, cuando uno está así, es muy difícil de pegarle. Pero cuando tira golpes, se abre un hueco o por fuera o por dentro. Entonces, me gusta mucho pegar al cuerpo para ir ablandando al rival, para que se canse más. Entonces, me gusta mucho trabajar en el cuerpo. Pues yo os voy a enseñar. Cuando nos tiran el jab, el directo de izquierda, yo lo que hago es me agacho y pego. O aquí en las costillas, donde está el corazón, o a la boca del estómago, que duele mucho también. O aquí donde está el brazo. Esos tres puntos son los que más duelen. Y aquí ya puedo meter más golpes al cuerpo. O sea, que tú sueles dar abajo. O sea, tus mejores golpes. Sí, los mejores golpes son abajo del cuerpo, para ir ablandando arriba. Cuando a uno le vas pegando y pasan el primer asalto, el segundo, el tercero. Cuando llegan al octavo o décimo, ya está destrozado. Ya no se mueve tanto, ya está mucho más cansado. Entonces, ya empiezas a pegar arriba. Y ya acaba el competir y ganas. Ese es el plan. No siempre sale, pero yo lo intento. Vale, pues muchísimas gracias, Petro. Gracias a vosotros. Gracias a todos por seguirnos en YouBoxing News. Y hasta la semana que viene. Gracias.